¡Suscríbete! Un nuevo video Bienvenidos a ningún video No hay que pelear, yo conozco una solución mejor Ok, motherfuckers Bienvenidos a YouTube Master Series Carlos, Caro, dos minutos ¿Listo? Va, dos, uno ¡Tiempo! Me toca a mí así que cállate los chicos La gente me conoce como la Lady Corico ¿Por qué me ponen a Carlos si no aquí? Lo voy a dejar más ahumado que Katia Navi Tus videos me dan juega, dan más flojera que tú Prefiero otra cuarentena que tus videos de YouTube Haces videos pa' menores, pero son puros señores Dime cuántos seguidores tendrías sin Badabur Es la verdad, hay que matarlo Todo es por ellos, no por tu trabajo Pero tienes el ego más grande que los de abajo Por eso tu canal se está yendo pa'l carajo Soy tendencia todos los días Y no es culpa mía Hasta tu extra en mi mercantía No te hagas costo y págame la regalía Que tienes en tu título a Carolina Díaz ¡Arruido! ¡Pro, bro! Pal sangrado, pal sangrado, pal sangrado Muy buen minuto ¿Listo? ¡2, 1, Carlos! ¿Quieres regalías por el video? Se nota que aprendiste muy bien del SEO Aprendiste a ser viral O sea, ponerle a tus títulos al final salió mal ¿Cuántos seguidores tenía antes de Bada? ¿Cuántos tenías tú si tú antes no eras nada? ¿Cómo es que dices que estás operada? Si te tengo aquí enfrente y todavía te veo plana ¡Arruido! Yo le explico a la Lady Corico Que tiene voz de pito y que suena enfadosa Felicidades por ser alguien exitosa Pero estás más levantada que un Winguard y un Leviosa No te pongas nerviosa porque así menos me ganas Esto es un colaborativo y tú eres vanas Esta carrera, tú no la frenas Te estás enfrentando a la familia corta y queda Ok, ok, round 2 4x4, lights on DJ Mint Música Terminó Carlos Empieza Carlos ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡3, 2, 1, tiempo! Como karateka llego y rompo esta tabla Hablemos de esta influencer que salió de bada De tus antiguas amigas ¿Quién te habla? Ahora solo queda una pobre diabla ¡Ayúdenme! Queda una diabla enfrente de esta gente Solo queda una y con eso es suficiente Usar peluca azul ¡Qué original! Ese chiste lo vimos antes con Mario Aguilar ¿Te recuerdo los videos que hacías? ¿O estaba en tu contrato el hacer porquerías? Si tienes miedo que no se note Nomás dije contrato y le temblaron los popotes Le temblaron los popotes No me temblo ninguno Hablas de mis videos con más vistas que los tuyos Mi video más viral no se trata de un cuyo Me dabas más risa cuando estabas en taikuno No te he sacado mocosa Mejor cambia el tema y hablemos de otra cosa Tú me recuerdas a una moneda muy brillosa Por lo doble cara no por lo valiosa A una moneda maldito niño crecido Soy doble cara mi amigo y tienes fotos conmigo Recuerda que te he vencido mejora tu contenido Hazlo por favor de rodillas te lo pido Como algo de verdad no monetizo No como tu relación es que todo es ficticio Tú querías con Víctor, tú querías con Rizzo Querías un chipeo y no se te hizo Te lo digo por tisera, no por ser c***a Tú que vas a saber de subir cosas verdaderas Ahora solo eres la sombra de lo que eras Criticas a Bada y haces las mismas ch***as Ok, ok, les dije Así que ustedes en casa díganme Que son Team Caro o Team Corte y Queda Escriban, suscríbanse Y esperen el siguiente YouTube Master Series Ya es bien noche, váyanse a su casa todos Ay, perdón No tienen permiso para grabar aquí Ninguno de los dos Pagan las luces Siempre, siempre No tenemos permiso, de verdad Gracias a todos Pues mañana grabo Pues sí, ¿no? Bueno, bye Bye